2. Meghan Markle es extremadamente protectora de su reputación, afirma un experto real, ya que la duquesa continúa llevando una relación separada con la familia de su padre. La frustración de Meghan Markle hacia las apariciones en los medios de comunicación de su familia ha sido calificada de irónica por un comentarista real después de que ella y el príncipe Harry expresaron públicamente sus quejas con la familia real durante su entrevista con Oprah Winfrey. Jonathan Sacerdoti dijo a Express.co.uk que era justo que la familia Markle compartiera sus problemas familiares y a Meghan se le permitía revelar las disputas y problemas internos en la familia de su esposo. En declaraciones a Express.co.uk el experto real Jonathan Sacerdoti dijo, estoy seguro de que a Meghan le preocupa lo que hace su familia a la vista del público, solo tenemos que ver lo que sucedió con su padre Thomas Markle quien posó por esas fotografías en el periodo previo a su boda en un trato que aparentemente hizo con algunos fotógrafos. Su reacción a eso, comprender que es extremadamente protectora de su propia reputación y de lo que su familia pueda tener que decir, es bastante irónico teniendo en cuenta que Meghan y Harry, como pareja, han hecho un buen uso de la controversia que pueden causar sobre su familia para mantenerse a la vista del público. Creo que es difícil argumentar en defensa de lo que hicieron Harry y Meghan al hablar sobre las disputas internas y los problemas en la familia real sin reconocer que la familia de Meghan tiene un derecho similar a hablar sobre los problemas en su familia. No se puede permitir que sea unilateral, tiene que funcionar en ambos sentidos. Entonces, si a Meghan y Harry se les permite hablar sobre sus percepciones del racismo en la familia real y su percepción de estar separados del dinero de la familia real, entonces es justo que la familia de Meghan también quiera hablar sobre los problemas inherentes. En su familia como resultado de su comportamiento, y la difícil posición en la que se encuentra y en la que los ha puesto al casarse con una familia tan famosa que es la familia real. Meghan ha tenido una relación tensa con su padre, Thomas Markle, desde las semanas previas a su boda real en mayo de 2018. Se reveló que el exdirector de Iluminación había colaborado con los paparazzi en una serie de fotografías que lo mostraban investigando la historia británica en un cibercafé y preparándose para... ¡Suscríbete al canal! Queen Margaret II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Pleaseión Margaret II to bring Keliosa rock para... Tool турtitulación en un화를 de los próximos a través de los próximos a través de la compañía real y